¿Qué pasa gente? Bienvenidos a mi canal, otro vídeo más y si lo estáis leyendo muy bien el título de vídeo señores la información que se ha sacado después de que se ha roto el embargo gracias a que estas páginas de videojuegos o estos influencers ya han podido enseñarnos mucho más de la consola playstation 5 no solamente eso sino que encima tenemos comparativas tanto con playstation 5 hacia series x y viceversa así que nada vamos a hablar de eso como siempre os digo ve del vídeo hasta el final que no cuesta nada así si no estáis informados escucháis mi opinión y como siempre os digo señores dale a like, comenta, comparte para que así más gente pueda ver el vídeo, suscríbete, suscríbete también muy importante no cuesta nada y nada señores como siempre os digo ponidos cómodos disfrutad del vídeo y decirlo vosotros por mí preparaos un buen café o una coca-cola fresquita y empezamos señores pues sí como os decía precisamente la introducción exceso ya se ha levantado el embargo estas páginas de videojuegos y estos influencers ya tienen prácticamente carta blanca para poder hablar de playstation 5 y no sólo eso sino de hacer comparativas con equipos series x curiosamente con series x con series s no pero bueno eso no voy a desmerecer precisamente que se compare las dos tope de gama de estas dos máquinas tenemos por ejemplo y para empezar el mando dual sense esto lo estuve hablando ayer en petit comité bueno ayer o antes de ayer depende cuando veáis el vídeo con los integrantes de peluquería para calvos os recomiendo que pase por peluquería este sábado por la tarde y si no si veis el vídeo el domingo que lo veis del día anterior en el canal de abran solo y así podáis escuchar las opiniones de estos señores a ver que opinan al respecto por desgracia y por tema laboral no podréis dar bien pues estamos hablando precisamente el tema ese no ha saltado la noticia que según parece el dual sense dura solamente tres horas con todas las funcionalidades puestas con esta vibración áptica y demás vale eso para empezar veremos si es así lo veremos en el supuesto hipotético y remoto caso que dure solamente tres horas la batería pues sinceramente tenemos un cable usb tipo c en el cual con 20 minutos lo tiene sino al 100% a unos 100% de batería recargada acordaros que hemos dado un paso bastante grande pasando del plete es el mando de playstation 4 que tenía 800 mil amperios el v2 llegaba a 1000 y este dual sense llega a 1500 mil amperios algo que hemos ganado yo creo que algo está mejor pero os digo lo siguiente si esto yo lo estuve hablando con corzo volador por ejemplo el tema de que claro en estas funcionalidades porque ya ves tú ya ves tú no sé a ver que a mí eso me da un poco igual bueno no pasa nada el tema de la batería lo tenéis ahí en las configuraciones de la propia máquina y de los propios juegos en la cual podéis desactivar todas estas funcionalidades si no os interesan o si queréis preservar la batería es una opción que tenemos ahí y lo bueno es que podremos utilizarlo si queremos lo que está claro es que si nos tiramos al tema de baterías hay que poner por ejemplo encima de la mesa el caso de nintendo switch nintendo switch acordaros salió al mercado y salió con un celda breath of the wild si utilizábamos el celda breath of the wild la batería te duraba solamente tres horas creo que la batería de la nintendo switch y los mini amperios no lo sé pero pero para que me entendáis después ha salido una versión mejorada en la cual tiene más batería pero celda breath of the wild te duraba tres horas con una consola híbrida como está claro eso ya va en cuestión de cada uno si queréis sacrificar batería pero tener mejores funcionalidades o prestaciones yo personalmente tengo mucha mucho interés y mucha mucha curiosidad de ver si es realmente cómo se está vendiendo como está claro no todos los juegos para llevar estas funciones no todos los juegos van a tener este tema de mucha vibración ártica y demás eso ya va en cuestión de optimización vale por ejemplo no podemos comparar las funcionalidades que va a utilizar del dual sense el laptop playroom es recordar el astro playroom dura cinco horas es un juego por mucho que haya gente desmediciéndolo como si fuera el wii sport o el undo switch o qué quieres que os diga nada más comprar la videoconsola un juego de cinco horas con sus trofeos encima en plataformas que es buenísimo si habéis probado a el de las vr ya podéis saber a lo que me refiero por la verdad algo no ganado lo vuelvo a decir algo hemos ganado hay que écharse bastante para atrás cuando veíamos una master system con un alz kit preinstalado con una mega drive con un sonic 1 preinstalado o sea el tema de llevar algo preinstalado en pocos sitios se ha visto en verdad en wii se vendió con el wii sport y no solo eso sino que encima era el más vendido de wii porque porque contaban 20 videoconsolas por venta de wii sport que puede hacer lo mismo sony no lo sé pero es lo que os digo no podemos comparar las funcionalidades que va a utilizar el dual sense en el astro playroom al que va a utilizar en el speedrun es así y a lo mejor insomnio no ha querido meterse tan de lleno en las funcionalidades del dual sense pero como siempre os digo las opiniones son como los culos cada uno tiene el suyo todas las opiniones son respetables y si no os interesa esta funcionalidad y queréis extender más la batería se desactiva y ya está así que pasamos a otro punto pues si señores ahora cambiando de tema tenemos el hecho de esta estos tiempos de carga que se han mostrado y se han hecho comparativas de playstation 5 y serie x en lo que se refiere a tiempo de carga es cierto en algunos casos equipos serie x carga más rápido que el playstation 5 vale en otros casos también playstation 5 le pasa por la mano serie x pero aquí tampoco es quien la tiene más larga para que me entendáis esto es muy sencillo el ss de playstation 5 es rápido y el de serie x aunque no lo sea tanto también es rápido a mí lo único que me deja constancia estas comparativas es que a lo mejor la retrocompatibilidad de series x perdón la retrocompatibilidad de series x es mejor que la de playstation 5 es lo único que me podía llegar llegar a la cabeza al ver esas comparativas lo que también hay que decir es una cosa muy básica el ssd de playstation 5 no solamente es rápido para cargar juegos sino para tener esos elementos en pantalla como puede ser en el rancher clan a drift a pack que si no fuera gracias al ssd de playstation 5 esa carga de niveles no se podría llegar a tener por eso os digo de que ahora que si la consola carga más rápido estando encendida que apagada en modo reposital la verdad me da exactamente igual a mí a mí me da exactamente igual aunque fuera la situación al revés aunque fuera playstation 5 que cargará mucho más rápido que sería me da exactamente igual yo lo que quiero es que gracias al ssd de playstation 5 en los juegos dentro de los juegos puedan hacer cosas mucho mejores y que nos vuelen la cabeza es así yo pienso de esta manera obviamente habrá gente que no lo piense de esta manera pero cada uno tiene su manera de pensar y es respetable lo que está claro es que cuando nosotros cogemos y comparamos el de witcher 3 vemos de que playstation 5 es mucho más rápida que serie x pero en otros casos no es así os sigo diciendo me parece una no una tontería porque tampoco es eso pero me parece que lo único que deja constancia es lo que he dicho que a lo mejor la retrocompetida de serie x es mejor también esto entraña el hecho de que esto lo dice muy bien playmania con su vídeo os recomiendo que pase por él que lo comenta muy bien el hecho que a lo mejor los juegos no estén realmente optimizados para una que para otra pero bueno no es no es ponerse la tirita antes de la herida pero que la verdad a mí personalmente este tema que queréis que os diga que cargue más rápido más lento yo lo que quiero ver que los juegos en los propios juegos se vean cosas flipantes gracias a estos discos duros ssd que no solamente para que cargue más rápido sino para tener más elementos en pantalla como he dicho antes que más que más de los tiempos de carga que es curioso cuando se ve que algunos con cronómetro en mano dan unos tiempos y otros con cronómetro en mano dan otros tiempos puede ser eso un tema de desinformación no lo digo no lo digo cada uno sabrá cómo hace las cosas pero la verdad echaron la mano a la cabeza por este tipo de cosas a mí personalmente me da bastante igual a lo mejor a vosotros no es lo mejor a vosotros decir no no es una cosa muy importante dejadme la caja de comentarios qué opinas así que vamos a pasar a otro tema ya veis que no hay mucho que decir respecto a esto porque como con el dual se como con este caso y los que van a venir después lo veremos con el tiempo con el tiempo se caerá la careta con el tiempo se verá si es cierto o no y nada pasamos al siguiente tema porque hay un par de millas más que comentar así que vamos allá pues bien pasamos a ese pantallazo ese pantallazo de sobrecalentamiento un pantallazo que hay mucha gente que dice que es fake yo no digo que sea fake no lo discuto el verdadero problema es cuando comparamos en dónde está esa playstation 5 y la imagen la tenéis aquí alguien en su sano juicio sería capaz de meter una consola ya sea la 6x o la playstation 5 en una carcasa de metraquilato y después sorprenderse de que se caliente decime vosotros dónde tenéis vuestras consolas las tenéis metidas en un cajón o la tenéis en un sitio amplio para que tenga buena ventilación no donde la tenéis vosotros vosotros seríais capaz de meter una consola como esa por mucho que quede tan bonito meterla en ese en esa carcasa de metraquilato yo creo que eso no se le ocurre ni al más tonto del pueblo pero sorpresa se calienta normal si no le das ventilación que espera ese animal pero esto obviamente ya le ha dado una bala más para que esta gente estos anti sonidos y estos haters estos calvos y no tan calvos utilicen esto como arma arrojadiza y como en todo hay que tener un poco de contexto de qué es lo que ocurre y el por qué y me digáis lo que me digáis no entra en cabeza humana el hecho de poner una consola como playstation 5 en esa carcasa de metraquilato que se calienta normal normal en condiciones óptimas y normales pues no ahora si tú las condiciones las pones extremas que esperas que te ocurra o no como está claro esto hay mucha gente que ha hecho pruebas como estas páginas de videojuegos y estos influencers y comentan que playstation 5 no se calienta demasiado está rondando según parece 45 grados más o menos con playstation 4 hemos ganado bastante no solamente en ruido sino también lo que ven diciendo en temperatura pero esto como en todo señores como en todo lo que llevo diciendo en el vídeo y lo que me queda vosotros sois los que vais a ver si es realmente así o no vosotros no una página de videojuegos no un influencer vosotros podéis buscar la información bien pero a lo mejor yo considero de que la persona no se calienta y otra persona por su o sea otra persona por su percepción y por esa diferencia que tenemos entre unos y otros a lo mejor para él sí y el ejemplo lo tenéis por ejemplo con este youtuber que tenía ya equipo series x y decía que al sacar la tarjeta seagate le quemaba a lo mejor yo la cojo y con la misma temperatura para mí no me quema ¿entendéis? eso ya va cuestión de cada uno pero lo que hay que ser un poco franco y un poquito sincero es que si colocas una playstation 5 de esa manera que se caliente es lo mínimo que te pueda pasar porque eso es un microondas microondas y es así vosotros en la caja de comentarios por favor colocaréis vuestra playstation 5 vuestra serie x ya no tanto ojo ya no tanto vuestros PCs vuestros PCs que ventilación tiene con todo lo que tiene 22 no solamente por ventiladores sino también por salida de aire ya no solo eso playstation 4 y equipos 1 con todas sus variantes ¿las tenéis metidas en un cajón? seguro que no ahora que esta gente lo haya hecho así y se sorprenda de que se caliente pues muy listos no son el pantallazo existe no lo dudo pero en condiciones óptimas veremos si esos pantallazos ocurren y si ocurren no os preocupéis que saldrá algo he visto por twitter un chaval que ya tenía equipos series X que se le había abandonado Microsoft y algo decía que ya se le había roto ¿quiere decir que esto vaya a ser la tónica general? pues no a todos nos puede pasar una persona nueva que te viene a casa y al cabo de dos días se te rompe por la situación que sea eso es uno de los riesgos de gente que quiere comprar la consola TIA1 y por eso es uno de los motivos que mucha gente está esperando a que pase un tiempo para poder comprar la videoconsola sabiendo que la primera tirada que en teoría pudiera tener más fallos y problemas se subsale es así pero ponerse el grito en el cielo por esta imagen cuando se nota y se ve de aquí a Brasil el hecho de que esas condiciones no son normales pues no nos sorprendáis si en la consola se os calienta y dice que tiene demasiada temperatura así que pasamos al siguiente tema porque ya os digo han salido muchas cosas con estas comparativas y por lo menos por mi parte me gustaría dar mi opinión así que vamos con el siguiente tema pues sí señores ahora me voy a poner un poquito trascendental un poquito serio señores un poquito serio la pandemia el bicho nos lleva coleando durante este año bastante según parece y por las circunstancias y desconocimiento y cabeza loca de algunos parece que no solamente este año sino también el que viene poneos a pensar las navidades que os vais a pegar en España ahora encima tenemos toque de queda en países como Alemania confinamiento extremo y esto le viene a estos haters a estos antisonniers a estos calvos y no tan calvos le viene de perlas para echar pestes en contra de son ¿por qué? porque Sony ha decidido primero una decisión para Japón el hecho de que las consolas no se podían recoger de manera física en las tiendas que se iban a enviar por paquetería sino que ahora se ha extendido a otros países incluido España aquí el tema está de que por civismo por el tema de no haber contagios para que no haya aglomeraciones de gente con colas colas que en algunos casos pueden ser muy grandes aglomeraciones inmensas como se ha visto en otros lanzamientos en Japón que hay que recordar de que en Japón incluso las tiendas de videojuegos abren a horas intempestivas como puede ser las 12 de la mañana o las 4 de la mañana para evitar interferir el tráfico pues por desgracia Sony ha tomado la misma decisión para España y no vais a poder ir a la tienda física a poder coger así que podréis si concertáis una cinta como si fuera el médico y esta medida me parece de que es tener los pies en la tierra ver la situación actual de la cual estamos y evitar problemas futuros y echar pestes por esto me parece que es de ser muy ruin de ser muy mala gente y que da igual lo que ocurra la cuestión es dar de palos siempre a la misma y es así y yo soy uno de los afectados señores yo soy uno de los afectados la tienda de videojuegos game en la cual yo tenía reservada mi videoconsola está cerrada el DualSend Extra que he pedido me viene por paquetería Playstation 5 seguramente también me venga por paquetería mi Playstation 5 Digital Edition pero entiendo entiendo la medida que ha optado Sony es normal evitar aglomeraciones evitar grandes masas de gente esas colas que por mucho que vayamos con mascarilla puede darse caso que pueda llegar a haber contagios y es así nos guste o no es así señores y esto que haya optado Sony y no haya optado Microsoft eso es cosa de ellos Sony han preferido curarse en salud y nunca mejor dicho y nosotros en vez de coger y echar pestes por esto casi que tendríamos que agradecerlo porque si no tendremos eso de ir a la tienda a coger la consola y te pa casa con ella en el brazo esa magia se pierde de verdad pero la situación actual de la que estamos con esta pandemia con este vicio no solamente hace eso sino que también hace que gente no pueda trabajar que haya empresas que cierren sega sega sami los salones creativos de sega ha tenido que vender creo que el 80% de la cantidad de pérdidas que ha tenido por culpa de esto veis no es solamente sony sony caca no no es solo sony pero bueno veremos a ver como escapamos de esta y veremos a ver cuando volvemos a conseguir una situación de normalidad y es así señores y es así ponerse a echar peces por esta medida que ha tomado sony vuelvo a decir que me parece que es de ser un ruin incaladura y que se nota muy a lejos lo antisonial que llegas a ser solo por optar a esta medida perdoname por haberme puesto un poquito más trascendental pero pasamos a la siguiente parte del vídeo y a ver si esta es un poco más adelante bien y ya el último punto señores el último punto perdoname por el punto anterior del tema de estos envíos a domicilio tenemos el caso de las vr jim ryan ha salido haciendo unas declaraciones en el tema de que las vr pues que tardará un poco en despegar hay que tener un poquito los pies en la tierra y hay que ver de que como es normal y yo lo estuve hablando con los integrantes de peluquería para calvos tenemos un parque de consolas limitado se tienen que currar un i más de para hacer unas v3 unas playstation vr v3 que se está rumoreando de que vendrían inalámbricas que no haría falta la playstation cámara y este tipo de cositas ahora mismo si es cierto tenemos pocos lanzamientos de vr para la vr de playstation 4 tenemos casi más expediencias o demos técnicas que juegos en cuestión es cierto pero son y aún así está apoyando a playstation vr y la respuesta la tenéis con que el primer este o play del año fueron solamente de juegos vr y la gente se le echó al cuello podría decir que es normal porque la playstation vr creo que rondarán ahora los 6 millones de unidades de un parque de consolas de casi 115 aproximadamente es normal que la gente se queje pero sony lo sigue intentando lo que las declaraciones de jim ryan ha dicho es que durante un par de añitos van a dejar un poco en barbecho y la verdad yo lo estuve comentando es mi opinión el hecho de que si es estar un par de años ahí en barbecho ahí dejando que se haga fuego lento y de repente venir con todo lo gordo y con juegos buenos y experiencias muy buenas por la verdad yo sinceramente prefiero eso a que nos saquen chorradas por sacar tenemos el blood and truth tenemos el resident evil 7 que se puede utilizar con un vr que la verdad es la experiencia óptima jugando a ese videojuego resident evil 8 billas según parece también quiere que se utilice con vr pero la verdad por lo menos es una tecnología que sony tiene es una tecnología que sony intenta de mejorar y que como es normal por una cosa o por otra está costando que cuaje quizás se sacaran un montón de videojuegos como puede ser el hay el hard life alex que no me salía el nombre si sacaran más videojuegos así se vendrían más playstation vr pues seguramente si la gafa vr pudieran más baratas se vendrían más pues seguramente pero os vuelvo a decir por lo menos playstation tiene sus gafas y con estas gafas ya podremos ver a dónde va el tema en equipos acordaros en vez de utilizar la tecnología vr se fueron por la tecnología hololens una tecnología que la verdad que yo cuando lo vi en el e3 se me cambió la cara digo que pasada con esa demo del minecraft esa cámara que me parece que valía 30.000 dólares solamente para poder ver lo que estaba viendo esa persona con las hololens y que microsoft en vez de utilizarlo a nivel de videojuegos lo está utilizando a nivel profesional creo que incluso el ejército de los estados unidos está utilizando esta tecnología las hololens creo que valen alrededor de unos 3.000 dólares no digo que la tecnología sea mala no lo digo lo único que sí que digo que tenemos gafas vr para pc mucho más caras tenemos gafas para pc que te piden mucho más requisitos para otro pc y en cambio en una consola de 400 euros con una gafas que sí entre de rebajas y demás pero creo que valen unos 400 euros pues tienes más o menos la experiencia completa mermada porque la máquina es es floja sí puede ser pero veremos en el futuro con una playstation 5 con un parque de consolas amplio y con una v3 inalámbricas y que tengan mucho más funcionalidades veremos a ver si esto cambia yo por lo menos en este sentido estoy un poco esperanzado que también hay un poco de incertidumbre es cierto es cierto pero yo prefiero que se lo ocurren y que si tienen que estar dos años para poder sacarlo y que salga bien lo prefiero o qué pasa a lo infinit se retrasó pero si se retrasa para que el juego salga mejor qué problema hay pues en este sentido yo personalmente utilizo la misma vara de medio que tienen que esperar un tiempo para que las VR salgan mejor lo prefiero y así está el punto señores así que nada esto es el vídeo señores ya hemos visto hemos tocado el tema de las reservas el Dual Zen los tiempos de carga las VR y no extrañé que en días sucesivos en los siguientes días porque hay que recordar que estamos a poquitos días de que salga en algunos países el día 19 en teoría lo que es en España saldrá 3 o 5 y quedan menos días aún para que salgan equipos Series X y Series S así que la nueva generación señores ya está aquí y otra cosa es a ver cómo utilizan todas estas funciones cómo se ven los juegos y sobre todo disfrutad de ella vosotros no lo que os diga cualquiera como puede ser mi caso yo a lo mejor cuando vea mi PlayStation 5 se me cae la babilla y a lo mejor vosotros cuando lo tengáis puedo decir eso es más cuestión de cada uno como he dicho antes la opinión como los culos cada uno tiene el suyo vale así que nada señores muchísimas gracias por verme ya sabéis darle a like compartir comentar muy importante y sobre todo suscribiros para este y otros vídeos que vengan en el futuro darle a la campanita y nada señores como siempre os digo muchas gracias por verme y sobre todo cuidaros mucho que os cuiden señores lo más importante hasta pronto gente si os quiere puta hijo puta hijo puta hijo puta hijo puta hijo puta dale a like comenta y suscríbete y suscríbete